Regístrate en el canal señora hermosa. Marina se despertó temprano en la mañana, como siempre antes del trabajo. Incluso antes de que sonara el despertador, comprendió con un sexto sentido que pronto cesaría la demanda de depilación y entonces habría que levantarse. Al jefe no le gustaba que llegara tarde. En silencio, apenas audible, para no despertar al pacífico que duerme junto a Kirill. Aquí, prendiendo fuego al turco y abriendo un paquete de galletas saladas, una joven se sentó en el borde de una silla. Marina tenía casi años. No es demasiado impresionante, por supuesto, pero tampoco es joven. Por la mañana, la mujer notó pequeñas arrugas como la piel de gallina alrededor de sus ojos. Comenzó a controlar de cerca su salud. Y ella quedó completamente satisfecha con todo, le gustó todo. Marina trabajaba como economista en un banco y era considerada una buena especialista. Por supuesto, todavía estaba lejos de ser una alta directiva, pero poco a poco todo le llega a quien sabe esperar. La joven trabajó duro, no tuvo miedo de experimentar y probar algo nuevo, asumió con entusiasmo el trabajo que se le había confiado y por eso nunca se saciaba. Recibió premios cada trimestre y fueron bastante buenos. Las perspectivas de Marina también eran bastante inspiradoras. En su sucursal, pronto se liberaría el lugar de la gerente y era ella quien sabía completamente si ir a este lugar o no. Entonces, en la vida profesional, Marina se realizó plenamente. Pero en la vida familiar, lamentablemente, no todo era tan alegre. Aunque hace algún tiempo, la joven pensó que tenía suerte y nació bajo una estrella de la suerte. Durante su viaje a otra ciudad, conoció a un joven de rostro muy bello y bello. Se llamaba Kirill y fue a visitar a su hermano para su boda. Los jóvenes hablaban y el viaje no se notaba. Entonces Marina se sorprendió por primera vez de que el día de su partida, el destino de la bruja hizo que no quedaran billetes para el avión que utilizaba habitualmente. Ahora tenía miedo de pensar que el tren podría partir sin ella o sin Kirill, porque inmediatamente se volvieron muy malos el uno con el otro. El joven era dos años mayor que la propia Marina y trabajaba como fontanero en el taller. Anteriormente, en el círculo de comunicación cercana, las mujeres no se encontraban con personas sin educación superior y especialmente con profesiones laborales, pero, sin embargo, estaba interesada en comunicarse con Kirill. Sencillo, compañía, alegre y divertido, supo acostumbrarse a sí mismo, convertirse en el alma de la empresa y apoyar los intereses de sus interlocutores. Marina rápidamente fue víctima de su encantó e intercambiaron teléfonos. Ese año cumplió. Sólo para pensar en su familia y su matrimonio. Poco después de que Marina regresara de su viaje de negocios, Kirill la llamó y le ofreció reunirse con ella, caminar por la ciudad, visitar un café o ir al cine. En general, la invitó a una cita. Marina no se enojó, pero simplemente no sabía qué hacer con ella y qué hacer en relación con el hecho de que ahora estará sola con un hombre que realmente le gustaba. El caso es que antes que él la niña tenía algunas novelas no muy exitosas que esencialmente estaban dirigidas a la víctima de la carrera. Y luego en la vida personal llegó un estilo completo, rara vez interrumpido sólo por la correspondencia en sitios de citas. Y luego de inmediato en una cita. Marina abrió el armario y empezó a ordenar sus prendas una tras otra. Pero, lamentablemente, el código de vestimenta de los trabajadores no se correspondía demasiado con el ambiente del encuentro romántico. Al que iba a ir en unas horas. Habiendo elegido una versión más o menos neutral del traje, la chica se apresuró a maquillarse e incluso recogió algunos de sus joyeros. Los pendientes con una perla blanca y un pequeño colgante con ellos complementaban perfectamente y carecían del rigor extra del vestido pluma que decidió usar hoy. Gracias a los esfuerzos de Kirill, la cita salió bien. El hombre claramente se estaba preparando para ello. Bromeaba mucho y en broma, contaba historias divertidas de la vida, daba algunos ejemplos y simplemente encantaba a Marina con su forma de comunicarse. En otras palabras, cuando él la invitó a ir con él a la segunda cita de mañana, ella simplemente no pudo negarse. El estilo de vida de Marina antes de conocer a Kirill era muy escéptico en muchos sentidos porque era muy persistente en sus estudios. Criada en una familia bastante estricta, supo desde pequeña que la educación y el diploma eran importantes para todos. Porque mientras sus amigas de octavo grado pintaban en la tienda de cosméticos para el pelo corto y se quedaban sin citas con zapatos y tacones, la niña era persistente y estudiaba con determinación. Se graduó de una de las mejores universidades de matemáticas de la ciudad y tiene un gran futuro por delante si decide continuar su educación en la institución, de alguna manera relacionada con las ciencias exactas y naturales. Después de una breve consideración, Marina eligió la facultad de economía y nunca se arrepintió. Allí encontró personas con ideas afines, pasatiempos e incluso algo educativo para ella. Lamentablemente no encontré ninguna vida personal. Los primeros cursos no fueron en absoluto para estudiantes jóvenes. Porque algunos créditos y exámenes fluían suavemente hacia otros créditos y exámenes y allí era como renunciar a los exámenes estatales. Y luego se recuperó, tranquila, sin histeria ni problemas, y decidió esperar con el dispositivo de la felicidad personal hasta obtener su diploma. Toda su experiencia personal posterior, muy modesta y limitada, demostró que los hombres son un mundo enorme con sus impredecibles corrientes submarinas. Ni una ni dos veces las acciones de sus socios más cercanos le parecieron incomprensibles a Marina. Hizo todo lo posible para satisfacer las solicitudes de los chicos con los que salía. Pero la mayoría de las veces fracasó. Si ignoraba por completo a la gente o simplemente tuvo mala suerte, el hecho siguió siendo un hecho. No funcionó construir relaciones largas y apasionadas. Por alguna razón, la chica estaba muy feliz de conocer a un chico sencillo y sin pretensiones llamado Kirill. No era tan atractivo a primera vista como sus conocidos anteriores. Él no frunció el ceño con tristeza, sabiendo que ella no distinguía la pintura de la artista en. De su trabajo, su casi tía Mone, no exigía usar tenedor de pescado en el restaurante y no se reía de su figura, era como su propia tabla, y en su compañía no podía tener miedo de parecer gracioso. Después de un par de reuniones, Kirill se quedó por primera vez en casa de Marina para pasar la noche. La niña vivía entonces en un apartamento sin pretensiones de una habitación con una renovación bastante sencilla. Marina sólo ha construido su carrera por etapas y no ha ganado millones, por lo que ya estaba feliz de tener al menos una casa así como legado de su abuela por primera vez. El apartamento estaba ubicado en una zona bastante inaccesible para el transporte público, pero esto no molestó a la niña. Marina ya casi había decidido pedir un préstamo a su propio banco y pronto se sentaría al volante de su propio coche nuevo. Kirill también habló positivamente sobre el apartamento de Marina. Muchos dicen que para empezar no tienen eso, así que puedes decir que tuviste mucha suerte. Además, todos los muebles y equipos del nido de Marina eran nuevos. Poco a poco la niña consiguió todo lo que necesitaba para una vida cómoda y segura. Las reuniones románticas continuaron y Kirill comenzó a quedarse cada vez con más frecuencia con su novia. Ahora la presentó a todos. Y Marina era increíblemente tímida. Una chica. Se reía de felicidad cada vez que iban a algún lugar con Kirill y estaba feliz con su destino. Parecía que la vida personal finalmente estaba mejorando. El propio Kirill no tenía casa propia, por supuesto, y no había perspectivas de obtenerla de un hombre. A pesar de su edad ya bastante sólida, ella lo llamó durante años. Kirill tendría que esperar años para conseguir su propio apartamento con tales ingresos. No está acostumbrado a renunciar a muchas cosas, vivió con lo que se llama una pierna ancha. Vivió durante mucho tiempo con su madre y su padre en su apartamento de dos habitaciones en la zona de dormitorios y luego se mudó a un apartamento alquilado. Que encontraron muy cerca del trabajo con un amigo. Así ahorró mucho tiempo en el viaje y pudo llegar siempre a tiempo a la tienda, independientemente de la hora a la que se acostó ayer. Kirill consideró esta circunstancia como una gran y gorda ventaja. Y el precio de tal rodaje fue bastante alto para él, dado que compartieron la cantidad a la mitad con sus camaradas. Una noche, Kirill llamó a Marina y le preguntó si podía dejarle sus cosas por un tiempo o no. Resultó que el camarada encontró una novia permanente y le pidió persistentemente a Kirill que no interfiriera con su felicidad. Porque al noble no le quedaba nada más que buscarse un nuevo hogar. Por supuesto, regresar con los padres al dormitorio de un joven de un año no ardía de deseo, pero tenía que vestirse en alguna parte. De ahí nació la idea de quedarse con Marina por un tiempo. En ese momento conocían apenas unos meses. Las siestas periódicas del viernes por la noche, del sábado y del domingo, por supuesto, no estaban en la cuenta. Era obvio que Kirill afirmaba vivir juntos. Por lo que Marina recordaba, su madre y su padre, así como su abuela de ambos lados, le enseñaron que una mujer siempre debe tener espalda. Cualquier cosa puede suceder en el matrimonio y usted necesita saber que se mantendrá firme y que la vida continuará para usted. El techo sobre tu cabeza es la base de la base, y sólo necesitas algo afilado. Y dejar a un hombre para siempre en sus propios metros cuadrados es, como dicen los franceses, Maveton. Desagradable y equivocado. Un hombre, en cambio, un hombre que proporcione a su mujer esos mismos metros cuadrados. Entonces Marina fue criada con el entendimiento de que no debía compartir a este pequeño con su pareja. Una casa así estaba destinada sólo a ella, antes de que decidiera vivir con otra persona. Por lo tanto, el primer avance de la mujer fue rechazar a Kirill. Pero, por desgracia, no pudo hacerlo. Marina simplemente sentía lástima por el tipo que tendría que buscarse una casa adecuada. Y lo más probable es que le parezca completamente incómodo e incómodo ser localizado. Debido a esto, puede tener problemas para llegar a tiempo al trabajo y, en general, quién sabe qué pasará entonces. Gubi, como contra la voluntad de la amante, invitó a Kirill a acercarse a ella y establecerse todo lo que necesitaba. El deseo de romance ganó el sentido común. Posteriormente, Marina se arrepintió muchas veces de esta decisión. Pero en ese momento ella parecía la única chica adecuada. Kirill cruzó el umbral esa misma noche. Ardiente y alegre. En el estante colocó sus pertenencias y comenzó a divertirse, un poco cansado por la urgente preparación de una deliciosa cena para su amada, el dueño del departamento. Después de la comida, incluso llamó voluntariamente para lavar los platos. Y sin ningún recuerdo visitó la ducha. En resumen, hasta ahora todo no estaba mal, pero aún así, en el fondo de su alma, Marina estaba algo alerta. Simplemente todavía no se ha acostumbrado a compartir casa con alguien de forma regular. Los hábitos diarios de Kirill, si no conmocionaron profundamente a la niña, en cualquier caso, no la inspiraron particularmente. Así, por ejemplo, un joven podría fácilmente dejar plato sucio cerca de la cama. O tirar una toalla limpia al suelo del baño. Marina intentó, por supuesto, influir en él y enseñarle orden, pero por lo general todos sus esfuerzos no terminaron en nada o casi en nada. Mientras tanto, el tiempo iba pasando y Marina seguía trabajando en el banco de allí. Hace tiempo que dejó el transporte público por el papel de su propio automóvil y comenzó a transportar periódicamente a Kirill al trabajo, aunque no tenía. Pero aún así, la necesidad de llevarse bien de alguna manera con la persona amada y la necesidad de la presencia de un hombre en su vida hicieron que la niña hiciera milagros de superación personal por el bien del resultado. Al mismo tiempo, Marina no se sintió aliviada materialmente por el hecho de tener un hombre. Casi siempre pagaba los servicios públicos ella sola. Y Kirill, a pesar de que estuvo involucrado durante mucho tiempo en el aspecto económico de la vida, muy rara vez le ofrecía su billetera para pagar al menos las compras en el supermercado. Hubo pocos consejos sobre el comportamiento de su amada Marina. Dio la casualidad de que sus padres vivían lejos y no tenían mucho que ver con su hija. Aunque tenían muchos amigos, todos estaban casados desde hacía mucho tiempo y estaban embarazadas de hijos. Marina se quitó de la cabeza que un hombre como ella, Kirill, es una felicidad increíble para ella. Después de todo, él no bebe, no camina, no trabaja, no dirige una empresa y, al menos, rara vez la ayuda tanto en casa como materialmente. Él. Y Marina poco a poco se fue acostumbrando a que después del trabajo debía correr a casa con todas sus fuerzas en lugar de tomar una taza de café con su amiga en la cafetería más cercana. Y los fines de semana, en lugar de estar mucho tiempo tumbada en la cama con un zumo de naranja en una pajita, ahora tenía preparada una comida para desayunar y preferiblemente uno bien merecido. Kirill no aceptó simples sándwiches como primera comida. Quería conseguir algo más delicioso o, como expresó el hombre, más casero. Por eso, Marina recordó las lecciones de repostería que en su momento le dio su difunta abuela y comenzó a practicar. Ahora su casa, un poco de luz, se llenaba del aroma de masa de levadura o algún tipo de... E incluso a su manera, en esos momentos era feliz. Kirill tomó todo su cuidado como un deber, aunque ella misma notó que se esforzaba por enriquecer su comunicación. Todavía la llevaba a pasear y a todos los lugares presentes, la ayudaba con consejos y ella se los pedía, intentaba entretenerla en caso de que Marina estuviera triste. Pero, por desgracia, el contenido financiero de su pequeña familia yacía casi por completo sobre los hombros de Marina. La niña no estaba acostumbrada a contar pequeñas cosas en sus bolsillos y vivía ampliamente en su placer. Su familia, aunque nunca demasiado rica, todavía llevaba un estilo de vida bastante rico y, por lo tanto, desde la primera infancia, Marina no conoció el rechazo de las pequeñas alegrías de la vida. Ahora, la niña podría permitirse fácilmente comprar algo a lo que ya estaba acostumbrada, sin tener en cuenta el precio. Pero dado que empezó a gastar mucho más dinero en alimentos, servicios públicos y otras necesidades, casi no pudo ahorrar como estaba acostumbrada. Kirill rara vez le arrojaba algo, pero Marina se convenció a sí misma de no ser un sinvergüenza y no caer en la codicia. Me gusta vivir con Kirill, entonces ¿no puedo permitirme gastar más dinero este mes? Y ella lo gastó. Semana a semana, mes a mes. Pasó el tiempo y la niña se dio cuenta de que en realidad viven como viven muchos jóvenes en su lugar. Tenían un techo sobre sus cabezas, ninguna estabilidad, como si tuvieran una buena relación, pero ella no tenía suficiente. Después de todo, Marina ya no era joven, quería crear una familia de pleno derecho. Con niños, viajes conjuntos de vacaciones, conociendo a los padres del otro y simplemente con confianza en el futuro. Pero Kirill, según sus observaciones, no estaba preparado para medidas tan radicales. El joven quedó satisfecho con todo y ella entendió por qué. Ya tenía todo lo que necesitaba. ¿Por qué tuvo que cambiar algo y deberse algo a sí mismo? El hombre trataba muy bien a Marina, le hacía pequeños pero agradables obsequios, era atento y gentil, a veces incluso se burlaba y, en general, sería difícil pelear seriamente con algo. Y, por cierto, Marina entendió que ella misma no es muy buena en esto, por eso a veces necesitas poder ver cosas buenas en todas partes, en cada acto de tu amada persona. Además, el propio Kirill intentó mejorar después de algunos de sus comentarios críticos. Y no la molestaba con su tarea. Lo único que preocupaba seriamente a la niña, y a veces incluso la enojaba, era que ella, a pesar de la ya impresionante experiencia de la vida en común, no conocía ni a sus queridos padres ni a su hermano. En otras palabras, ella no veía a los ojos y no sabía en absoluto quienes formaban su familia. Ella no estaba acostumbrada a esto y no lo consideraba correcto. Aunque Kirill, al parecer, no la molestó demasiado. Y trataba estas cosas filosóficamente. Más de una o dos veces, una joven propuso pasar el fin de semana con sus familiares, pero inevitablemente se encontró con una negativa cortés pero firme. Incluso en las conversaciones telefónicas con su madre y su padre, Kirill casi nunca salía de casa, lo que explica esto por el hecho de que le resulta más conveniente contratar a sus padres del trabajo una vez a la semana que pasar tiempo por las tardes y quitarle a Marina preciosos minutos de descanso articular. Marina sintió que Kirill no le contaba todo sobre los motivos que los movían, pero no podía llevar a Mila contra la pared y comenzar a torturarlo para obtener una respuesta exorbitante. Y tal y tal intentó la joven sacar a Kirill a la luz, pero nada ayudó. O bromeó o se enojó. El tercero no sucedió. Marina decidió consultar con un colega experimentado en la vida familiar que llevaba casi años casado. Esperaba una explicación de ella sobre lo que podría esconderse bajo la falta de voluntad de un tipo así para presentarla a su propia gente, cuya cama tiene prisa después del trabajo. Tal vez esté cuidando a su mamá para conocer al más merecido de los elegidos. Bueno, y tú, es para que no te aburras. O tal vez su familia no sea acomodada. Quizás eso también sea posible. Marina lo pensó y tuvo que admitir de inmediato que, según las palabras de sus colegas, en realidad podría haber un grano racional. Ella no conocía a nadie, sus padres son profesionales, no viven de ninguna manera. No están acostumbrados a descansar, no tienen aficiones. Y ella sólo sabe de su hermano que, en esencia, él está con Kirill. Y ella no conocía ningún detalle. Se casó. Aquí está toda la información extremadamente cara sobre él. Después de hablar con su colega, la joven pensó que Kirill debería de algún modo entablar una conversación franca sobre su familia. Ella misma no podía explicar por qué era tan importante para ella. Pero consideró que era sencillamente necesario hacerlo. Además, Kirill no debería tener dificultades para resolver esta cuestión. No se pudo ver. Habla sobre mamá y papá. Marina estuvo dispuesta a hablar de la suya durante casi horas, pero no les interesaba su elección. Pero el joven, a pesar de sus esperanzas y expectativas, no fue honesto. Cuando Marina se cansó de caminar y formuló la pregunta directamente. Él respondió con muchas palabras que no tenía nada de que jactarse de sus familiares. Y viven pobres y sus profesiones no son muy presentables. Entonces Marina no hizo más preguntas porque estaba avergonzada. Tal vez la persona simplemente tenga algún tipo de trauma emocional de la niñez y lo tenga todo bien. Conoce y conoce. No, ya no torturará a Kirill y esperará tranquilamente hasta el momento en que el joven esté listo para encontrarse con ellos. Pero Kirill, como en broma, no se apresuró a llevar a Marina con su mamá y su papá, y de la misma manera él no se apresuró a invitarlos a ella. A veces, de buen humor, Marina incluso llamaba a los agentes de su familia, porque nadie excepto Kirill sabía cómo eran y dónde vivían. Pero el chico no lo tocó demasiado y no reaccionó ante tanta ironía de labios de su novia. Cuando Marina tuvo un pequeño retraso de unos días, la joven inició cuidadosamente una conversación con su amante sobre sus planes para su pareja. ¿Qué harán en ese caso si se descubre el embarazo? ¿Cómo tratará al niño? ¿Querría tener hijos? En ese momento Kirill cumplió años. La edad es sólida. Marina esperó a que al menos estuviera segura de que todo estaría bien. Y el hombre no la dejará sola en una situación difícil. Pero Kirill, presionando a Marina contra sí con más fuerza, la besó en el pelo y susurró, no te preocupes, todo estará bien. Escuché que a veces ocurren retrasos y definitivamente tendremos suerte. Es decir, la niña ofendida preguntó hasta lo más profundo de su alma, ¿de verdad no quieres tener hijos? ¿O no los quieres exactamente de mí? Ahora Marina no estaba bromeando, estaba ansiosa e incluso un poco enojada con su novio. Yo quiero. Justa y exactamente, respondió Kirill. Definitivamente quiero hacerlo. ¿Cuándo se resolverán todos nuestros problemas materiales? ¿Qué problemas tenemos? Preguntó Marina, resolviendo que ese es un caso conveniente para hablar de sus vidas y planes de futuro en general, sin importar si están embarazadas o no. Kirill se sentó más cómodamente y empezó a contarle a Marina lo que ella, en general, ya sabía. Sobre cómo sueña con ganar tanto dinero que sea posible no rechazar nada. Sobre lo que se propuso como objetivo conseguir su propia casa. Y sobre el hecho de que los niños son geniales, pero su cuidado está a cargo de la familia y el apoyo material debe estar al nivel. Porque sólo podrán ser padres después. ¿Cómo resolver los problemas de vivienda y trabajo monetario decente? Si Marina estaba totalmente de acuerdo en trabajar con Kirill, entonces no hay apartamento. Ella le dijo al chico que tienen un techo sobre sus cabezas del que nadie los echará. Su apartamento. Que sea un apartamento de una habitación, pero muy acogedor y tranquilo. Y los niños pequeños no necesitan inmediatamente su propia habitación. Hay tiempo para que los padres recién denunciados miren a su alrededor y encuentren soluciones a los problemas. No, Kirill hizo una especie de gesto indefinido con la mano y se dio la vuelta. No me gustaría tener hijos en un apartamento de una sola habitación. Esto no es suficiente para una familia de pleno derecho. ¿Y quién dijo que tendríamos un hijo contigo? Me gustaría al menos dos, así que tenemos que ganarnos todos estos placeres de la vida, ¿verdad? Marina sintió, casi incapaz de ocultar su decepción por esta conversación. Entonces, ¿hasta que Kirill gane suficiente dinero para mantener a su familia, no tendrán hijos? Después de eso, Marina comenzó a cuidar su protección con más cuidado que antes. Más de una o dos veces la joven se preguntó si debía seguir teniendo relaciones con esta persona. Pero cada vez que cortaba sus pensamientos a la mitad, se reprendía a sí misma por ser joven y seguía viviendo con Kirill. Cuando Marina cumplió, el hombre le dio un regalo elegante con el que ni siquiera podía contar. Un ramo de rosas amarillas y un pequeño colgante de oro sobre una fina cadena. Marina estaba encantada con el regalo cuando era niña, a pesar de que podía permitirse comprar cosas mucho más pesadas en una joyería. Pero estos eran sus favoritos, y son mejores, porque están elegidos con amor. La relación con Kirill entró gradualmente en la fase de una convivencia tranquila y pacífica. La joven no estaba del todo satisfecha con lo que estaba pasando entre ellos, pero ya se había acostumbrado a las características de su elegido y su cosmovisión. En cuanto al hombre, no tenía motivos para estar infeliz. Sin embargo, los años eran una especie de límite en la vida de una mujer. Marina no quería estar sola en el caso si Kirill no quería tanto casarse con ella. La niña soñaba, si no con una familia con una foto brillante en una revista, donde todos sonríen felices y nunca pelean, al menos con un refugio tranquilo y pacífico donde esconderse de los problemas de la vida. Que para su relación el mañana puede no llegar. Está tan acostumbrado a que Marina esté siempre cerca que ni siquiera pensó que era necesario aguantar de alguna manera. Y para Marina, el sonido de la marcha de Mendelsohn era quizás lo más deseable, porque apenas sentía físicamente como los años jóvenes se escapaban, como arena entre los dedos. Un par de veces empezó a entablar conversaciones con Kirill sobre que sería bueno de alguna manera formar nuestra relación, pero el joven simplemente cortó decisivamente todos los intentos de Marina de insinuar la necesidad de hacerle una oferta con sus propias manos y corazón. Desesperada por lograr lo que Kirill quería con sus propias fuerzas, Marina recurrió a la mente femenina colectiva, es decir, a su marido y a su novia experimentada. Pero no siempre le gustó lo que podían aconsejarle. Tú, Mariska, no le interesas, ya estás conquistada. Dijo su novia Galochka cuando ambos fueron a almorzar a la cafetería más cercana. Verás, los hombres tienen fuertes instintos primitivos. Mirar. Siempre que tu Kirill no viene del trabajo lo tienes preparado, limpio, todo brilla y huele fresco, ¿verdad? Y tú también, todo es como es, y él no necesita hacerte ninguna oferta. Es cálido, ligero y las moscas no muerden, así que cambia la situación o cambia tu actitud hacia ella. Piénselo detenidamente, ¿necesita a alguien a quien deban impulsar los lazos familiares? La mente de Marina comprendió que Galochka tiene razón en muchos sentidos, si no del todo. Pero para compensar el hecho de haber pasado tantos años en vano por un votante tan silencioso, le costó mucho. Luego, finalmente, los hará felices con un nieto o una nieta, o mejor aún, con ambos. ¿Y qué tenía ella que decir? Que Kirill ni siquiera habla de niños, al menos hasta que empiezan a vivir en un ático de cinco habitaciones con vistas al océano. En verano, Kirill y Marina fueron al mar, a un campamento. Para la niña, esta fue la primera experiencia similar. Y su joven, por el contrario, siempre prefirió las recreaciones ruidosas en lugares tan unidos, medio abandonados. Kirill decía que lejos de la civilización el hombre encuentra la felicidad y se convierte en el mismo. Marina estuvo tan tentada de preguntar, que no considera necesario que el segundo, descansando de la civilización, Kirill, le haga finalmente una oferta, pero optó por guardar silencio. Y no es la mejor idea decir malas palabras mientras se conduce. Todas las vacaciones del joven quedaron sinceramente admiradas por el hecho de que Marina sabe afrontar perfectamente las dificultades del senderismo. Como si no fuera una hija del asfalto, sino una auténtica turista experimentada. Pero la propia joven muchas veces quería salir de la desesperanza, la tristeza y la ansiedad. Ella no imaginaba en absoluto estas vacaciones. Se suponía que ir al mar en tiendas de campaña era algo romántico, tierno, memorable, pero resultó ser agotador y gris, incluso peor que los días de trabajo. Con Kirill, trató de fingir que todo estaba bien, pero en realidad, era difícil reprimir el deseo de darse la vuelta e irse de aquí. El joven no vio nada sospechoso en pedirle las llaves del coche para su viejo amigo, con quien se encontraron en la ciudad de tiendas de campaña. Simplemente conduzca hasta el asentamiento más cercano y traiga comida. Marina, naturalmente, se negó a organizar tal atracción de generosidad sin precedentes para una persona completamente desconocida. Y Kirill habló durante mucho tiempo en su tienda. Que no está aquí por primera vez. Que es necesario poder vivir en sociedad y que su coche no se lo come un compañero. Pero todos sus argumentos no afectaron a Marina como propietaria legal del coche. Ella creía que el coche debería estar en manos del propietario, y el resto, dejar que sus problemas se resolvieran ellos mismos. Cuando una mañana Marina, al salir de la tienda, no encontró su caballo de hierro en su lugar legal, inmediatamente provocó un escándalo grandioso. E inmediatamente despertó a su marido. Y Kirill no se resistió. Sí, dijo, le dio la llave a su amigo. No irá por mucho tiempo y regresará. Y en general es culpa tuya, porque te levantaste temprano. Si hubieras dormido más, como siempre, no habrías aprendido nada. Tal posición y la calma inquebrantable con la que Kirill le hablaba estaban limitadas por el descaro. En el primer momento, la chica simplemente no supo que decir ante esta indiferencia. Y sobre todo, la joven estaba atormentada por una pregunta. ¿De dónde sacó el camarada las llaves del coche? ¿Podría ser que el propio conductor incuestionable confirmó completamente la suposición, cuando realmente le devolvió el auto a la enojada anfitriona? Kirill le entregó la llave tan esperada, él simplemente sacó los cosméticos rosados mientras ella tomaba el sol en la playa. Su opinión era casi la misma que la de Kirill. ¿Y qué hay de malo en eso? Después de todo, regresó. Y si quiere continuar la relación, no debe convertir una mosca en un elefante y aumentar la importancia de algunos eventos. Por cierto, ella misma podría haberlo adivinado y ofrecerle las llaves para no tener que preguntarlas y tomarlas en secreto. Entonces todo estaría bien, en paz y tranquilidad. Marina llamó a Kirill para que respondiera. Y por el hecho de que se atrevió a subir sin pedirle sus cosas, y por el hecho de que le dio las llaves a la persona a la que ella le prohibió dárselas. Pero el miedo a quedarse sola hizo que Marina no le dijera las palabras más terribles y desagradables a Kirill, ni le arrojara a la cara la acusación en un intento de ganarse el derecho a poseerlo sin ningún fundamento. Entonces quieres decir que no pude alcanzar tu bien? Kirill volvió a preguntar, susurrando, no bien, susurrando, ¿funciona así? Pensé que éramos familia y que tenía derecho a tomar decisiones sobre nuestra propiedad. Marina apenas suspiró de dolor. ¿Nuestra propiedad? ¿El auto que fue comprado por su dinero y que ella misma conduce y sirve en todos los sentidos, lo llamó común? Creo que sí. Comenzó lo más tranquilamente posible. ¿Qué sería correcto interesarse por la opinión de la persona que está inscrita en el pasaporte del vehículo de transporte? Además, sabías muy bien que no quiero darle las llaves del auto a nadie. De lo contrario, no los habrías tomado en secreto. Oh, como hablaba nuestra señora. No seas tímido, Kirill. Entonces habla claro. Y no puede decidir si debería darle a su amigo las llaves de la costosa pieza de hierro. Soy como una mascota para ti, ¿verdad? Eres tan aireado, tan bien ganado, tan tolerante, y yo solo soy una adición a una imagen feliz, ¿verdad? Y no olvides recordarme que no me atreva a usar protector bucal. Incluso si soy hombre y creo que necesito hacerlo de esta manera y no al revés. O ni siquiera tengo derecho a contar. Luego lograron con gran dificultad arreglar y detener el escándalo. Marina simplemente escondió las llaves en otro lugar y le pidió a Kirill que no las volviera a llevar, sin estar de acuerdo con ella. Para este puesto, Kirill a veces llamaba codiciosa a Marina y le gritaba que solo podía contactar a una mujer tan aburrida. Y ella, a cambio, se esforzó mucho en guardar silencio, pero aún así no siempre lo consiguió. Cansados de las peleas, los jóvenes se reconciliaban y, a menudo, por iniciativa de Kirill, pero Marina recordó los insultos durante mucho tiempo. Después de regresar de las vacaciones, Marina estaba tan integrada en el pelotón que cualquier comentario, incluso el más inofensivo, de Kirill en su dirección provocaba en la joven una tormenta en el pecho. Le dolía y ofendía haber pasado todas sus tan esperadas vacaciones para no caminar bajo las palmas de... y admirar el cielo nocturno con una gota de mariana de las estrellas, y cavar en el barro y lavar la olla que ya se había quemado cien veces, y hasta intentar conseguir el derecho a controlar ella sola su propio coche. La joven no podía superar la indiferencia con la que Kirill se permitía hacer cualquier cosa. Ella misma no era así y creció en una familia donde se respetaba el espacio personal. Era más bien una indiferencia formal. Pero aún así, la niña no estaba acostumbrada a que alguien se metiera en sus cosas sin preguntar. Kirill intentó de alguna manera calmarse y tranquilizar a su amada. El romanticismo volvió nuevamente a su relación. Parecía que el hombre comprendía y se daba cuenta de la incorrección y las consecuencias de sus acciones, y Marina logró obtener el derecho a disponer de su propiedad de forma independiente. Esto último fue importante. La joven ha pensado durante mucho tiempo que pronto cumplirá años y todavía vive en un antiguo apartamento de una habitación, que tampoco ganó, pero que heredó de una amable abuela. Y ahora, mientras gana mucho dinero y no planea tomar una licencia de maternidad, necesita cuidar una vivienda espaciosa y acogedora. La niña tenía dos opciones para convertirse en propietaria de una zona residencial más grande. Si recibía una oferta de corazón, tendría que actuar rápidamente. Debería vivir en algún lugar de su espacio social recién creado. Y luego tendría que vender su viejo pero bonito apartamento de una habitación en las afueras y comprar algo más grande, más adecuado para una familia numerosa. La opción ideal era un apartamento de tres habitaciones, pero primero se podía conseguir un apartamento de dos habitaciones. Acumule todos sus ahorros hasta el último centavo, forme un préstamo, estírese e inmediatamente cambia a un apartamento más espacioso desde cero, contando con el alquiler de este apartamento de una habitación como apoyo para el pago más rápido de dinero al banco. Habiendo sopesado todos los pros y los contras, Marina decidió comprar un nuevo apartamento con la ayuda de una hipoteca de su propio empleador. Como empleada del banco, recibió un beneficio fiscal y tenía un buen saldo de dinero. Así que no tuvo que preocuparse de que le pagaran un cuarto de bonificación o de que le cortaran repentinamente el salario. Y decidió no tocar su propio apartamento, dejándolo como una opción de respaldo. La última circunstancia ahora avergonzó un poco a la niña, y es por eso. De alguna manera era necesario declararle a Kirill que tendrá otro apartamento y no tocará sus sentimientos. El joven a veces se refería con mucho celo a lo que Marina llamaba suyo. Después de la historia del coche, este tema les resultó doloroso a ambos, incluso más correcto, diría tóxico. En su interior sentía que tarde o temprano Kirill la declararía ofendida por tener dos apartamentos. Y él, un hombre, ni uno solo. Pero Marina no quiso perder la oportunidad de mejorar las condiciones de vivienda. Kirill, por su parte, tampoco era tonto. Vio que después de un mal viaje de vacaciones y su autogobierno, existía una especie de sombra entre ellos y su amada, que no podía eliminar por completo. Además, ahora su novia pasaba cada vez más tiempo en los sitios de selección de bienes raíces, aparentemente eligiendo un apartamento. Marina no tenía la gran costumbre de borrar el historial del navegador de su computadora y, por lo tanto, el hombre, después de un tiempo, tuvo una idea completa de que era exactamente lo que quería comprar. No es que estuviera en contra de tales compras, pero aún así, en algún lugar profundo de su alma, Kirill estaba realmente ofendido por no haber tenido la oportunidad de conseguir un apartamento separado con el salario del inquilino. Y aquí estás, pronto te convertirás en el propietario de otro apartamento. Por un momento imaginó la resistencia que encontraría en Marina si de repente decidiera invitar invitados a su apartamento y estaba harto de eso. Sí, efectivamente, el mundo es injusto. Pero ¿quién le impide recordar el viejo dicho, advertido, armado? Kirill decidió lo que la chica había estado esperando de él durante tanto tiempo. Él le hizo una oferta de una mano y un corazón. Kirill tenía tendencia a los momentos dramáticos y lo arriesgaba todo. No te saldrás con la tuya. Poco antes de anunciar que estaba dispuesto a formar una familia con ella, Kirill ideó un plan de acción al que no estaba dispuesto a seguir. Primero compró velas románticas en forma de corazón. Luego vasos elegantes con patas altas de vidrio, luego un juego de servilletas con corazones y círculos. En otras palabras, se preparó para que ni siquiera una ofendida por sus salidas y una chica resistieran ser la esposa de un hombre tan romántico. Además de esta mesa, el hombre también trajo una botella de vino caro, para que la velada fuera conmovedora y memorable. Marina nunca se negó a beber alcohol caro y de alta calidad, y él lo sabía. Y esperaba que ese cuidado afectara a la niña y ella aceptara su oferta. En casa, Kirill hizo un pedido completo, algo que nunca antes le había sucedido. Descargó el lavavajillas, echó flores en las ventanas y empezó a esperar a Marina. Ella iba a aparecer literalmente de minuto en minuto. Mientras tanto, Marina no se aburría. Durante mucho tiempo había sentido la necesidad de tomar una decisión que cambiaría significativamente su vida. Y ahora estamos hablando de comprar un apartamento. No, estaba preocupada por su relación con Kirill. Por un lado, no todo fue tan bien, pero al menos fue tolerable. Tenían temperamentos similares, puntos de vista similares sobre el bien y el mal, experiencias de vida y compatibilidad doméstica no muy diferentes. Pero la facilidad con la que Kirill podía controlar su propiedad a veces hacía que Marina tuviera pensamientos desagradables. Ahora todavía no tenían nada en común y fácilmente podía prohibirle a cualquiera usar tal o cual cosa. ¿Y entonces qué? Si se convierten en una familia, una familia de pleno derecho, y no sólo con los residentes. ¿Qué pasará después de eso? ¿No funcionará que ella, Marina, gane dinero y Kirill sólo gaste con emoción? Y no sobre ella misma, sino sobre sus camaradas. Ha sucedido más de una vez que Kirill debía, la mayoría de las veces de forma irrevocable, el dinero que había ganado y le pedía a Marina sus necesidades. O le dio lo que él consideró innecesario y luego la niña se vio obligada a comprarse lo mismo. Una vez, un joven incluso dobló el palo cuando, en ausencia de Marina, llevó a sus colegas al apartamento de dos niños. Al parecer, tuvieron que ir a algún lugar con sus esposas y no tenían a mano una niñera más adecuada. Esta noche Marina la recuerda como una de las peores de su vida, porque dos niños completamente incultos y ruidosos rompieron todo lo que se podía romper, rompieron todo lo que se podía romper, y además. Se comió todo el contenido del frigorífico y de los armarios de la cocina. Apenas cerrando la puerta detrás de los niños, cuando los padres aceptaron llevárselos, Marina inmediatamente se abalanzó sobre el tipo con las acusaciones e inmediatamente descubrió que ella era dura e insensible, pero él cree que la gente necesita ayuda. Sin embargo, Kirill no aclaró de que se trataba su ayuda, porque Marina corría detrás de los niños en un intento de evitar la destrucción de su casa. Y sólo estaba limitado por las vanas instrucciones desde el sofá, y por supuesto nadie lo escuchaba. Entonces lo que hacen bien juntos es lo que decía la abuela en el patio. Ahora está bien y en una semana puede que no esté muy bien. Sí, y él no le ofrece nada. Marina no quería ser amante antes de jubilarse, porque, por mucho que lo retuerzas, al niño le gustaría dar a luz antes, no en la quinta década. Marina salió del trabajo, pero en lugar de ir a casa, fue al parque. Aquí podría quedarse sola con sus pensamientos y pensar en completa paz. En casa, Kirill siempre preguntaba inmediatamente qué comer y la tranquila contemplación se detenía sin comenzar. Así que ahora la joven descansaba con su alma, sentada en uno de los bancos. Cerca, sobre la superficie espejada del estanque, se deslizaban cisnes blancos y ella admiraba de mala gana los suaves movimientos de los pájaros. Si tan sólo ella pudiera hacer eso. Es fácil y sencillo vaporizar en el aire, ya que se deslizan sobre el agua. Desde el respaldo del banco, un divertido y lento cachorro saltó al borde de la carretera del parque. Marina no era muy buena criando, pero éste parecía un español. Las mismas orejas y ojos enormes y húmedos en el rostro estirado. El cachorro estaba gratamente congelado cerca de los pies de una mujer joven, como parecía estar esperando Marina. ¿Pero qué puede estar esperando este encantador y carismático bebé? Marina pensó que no tenía nada en su bolso que pudiera complacer al cachorro. Prefería almorzar en la cafetería del trabajo y no había hecho ninguna compra para cenar en casa. Hola querido. Marina acercó su mano a la nariz del curioso perro. Sinceramente, no tengo nada que darte. El cachorro siguió mirando a Marina con amor e incluso inclinó ligeramente la cabeza hacia la derecha. ¿Qué gran perro eres? La joven quedó impactada. El cachorro era realmente encantador por su ingenuidad e indefensión. Marina miró a su alrededor. Se dio cuenta de que un perro así simplemente no puede caminar solo. Debe haber un dueño en alguna parte. Pero nadie corrió hacia ella ni por los senderos del parque ni por el claro detrás de ella. No se veía a nadie por ninguna parte, lo cual era bastante extraño para esta hora del día. Estás perdido, cariño. Marina se volvió de nuevo hacia el perro, mirando con ternura a los ojos del perro de las cerezas exactamente maduras. El cachorro no pensó durante mucho tiempo antes de continuar el conocimiento y hacerlo más íntimo. Se acercó con fuerza a los pies de la joven y comenzó a olfatearlos como debía. Al parecer, algo interesó al perro y movió la nariz de un zapato a otro, como un perro adulto. Marina decidió que hoy el universo quiere que sus pensamientos se detengan con la ayuda de este lindo perrito, arrancándole el pelaje y su divertida cola. Al final, ella siempre tendrá tiempo para llorar su fallida vida personal y ahora tú podrás divertirte un poco. No tenía absolutamente nada con que entretener al bebé. Por el comercial de televisión, la niña sabía que a un perro tan pequeño se le comprarían varios juguetes de goma y trapos, pero ¿en qué lugar del parque llevar al menos la pelota más simple? El cachorro se sentó junto a su pierna y la miró con anticipación, como, ¿qué harás, niña desconocida? Y luego Marina simplemente metió sus delgados dedos en la tierna lana de seda del bebé y comenzó a acariciarlo. E incluso se acercó un poco más a ella. Por la expresión del rostro del perro, quedó claro que le encanta el amor y que le agrada el cuidado del puerto deportivo. De alguna manera, a la niña se le ocurrió una comparación inusual. Después de todo, ella, de hecho, también se ve exactamente igual desde fuera que este lindo cachorro. Así como ella espera amor y cariño, y de una persona completamente desconocida, y también depende de él. ¿Esto es bueno o malo? Debido a que Kirill a menudo usa su poder contra ella con ira, lo más probable es que sea malo. Bueno, ¿dónde vamos a buscar a tu maestro? Pensó Marina, mirando los ojos negros del perro. ¿En qué estaba pensando cuando te soltaron con la correa? ¿O tú misma resultaste ser tan arpía que simplemente huyeste bajo el ruido? La niña pasó su mano por el cuello del bebé para comprobar si hubo fraude con algún contacto. Más de una vez ha visto cosas similares en perros de sus conocidos. Fue un invento bueno y conveniente. Siempre podías estar seguro de que los dueños encontrarían a su perro, incluso si por alguna razón rompía la correa y salía corriendo a pasear. Pero en el cuello del pequeño español no había ningún collar. Ni con libreta de direcciones ni sin ella. Esto molestó a Marina, pero no demasiado. La niña no tenía ninguna duda de que pronto encontrarían a los dueños. En un caso extremo, se logró llevarse al bebé y publicar un anuncio en las redes sociales. A menudo se encontraba con textos similares. Así que este español volverá a encontrarse con sus dueños. Archie. Archie, ¿a dónde fuiste? Archie. Le dio una voz a sus espaldas y la perra instantáneamente giró la cabeza en la dirección del sonido. Marina también se volvió instintivamente. Supuso que Archie se llama Españiel y allí su dueño camina hacia ellos. Sólo que todavía no ve al perro, porque el perrito está completamente oculto al hombre por sus patas marinas. Es bueno que el propietario esté avanzando en la dirección correcta. Aquí. Dijo, agitando su mano hacia el hombre y llamándolo más cerca de ella. ¿Estás buscando un perro de aguas? Él está aquí. El rostro del dueño se iluminó y comenzó a acercarse con pasos rápidos y decididos. Ahora Marina tuvo la oportunidad de ver al dueño de este magnífico perro. Era un hombre alto, bien formado, aproximadamente de su misma edad, de pelo negro y bigote. No vestía traje, pero sí bastante elegante, como si no fuera a pasear con un perro, sino al menos a un lugar presente. En la mano, el hombre sostenía una correa trenzada de anchos hombros y una botella de plástico portátil para perros. Era muy cariñoso, pensó Marina en su cabeza. Incluso pensó en agua para la mascota. Después de todo, este pequeño Archie y el dueño tuvieron mucha suerte. El chico parecía aún más atractivo de cerca que de lejos. Tenía una sonrisa completamente desarmada y desdentada, que inmediatamente. Archie rodó hacia el justo debajo de sus pies y palmeó algo en silencio, y el extraño se volvió cariñoso, pero bastante difícil de leer. ¿Qué tipo de cuerpo eres? ¿Eres un ladrón, adónde huiste? Y te estoy persiguiendo por todo el parque. Es bueno que no hayas ido a ninguna parte debajo de las ruedas. No, muchacho, ahora se acabó la confianza. Sólo una correa y un collar. Acostúmbrate. Hasta que camines así. Hasta que crezcas y te vuelvas más inteligente. Semia. Se presentó y le tendió la palma de la mano a Marina. El dueño de esta paloma lobo. Gracias por cuidar a mi bebé. Lo traje a su tierra natal por un tiempo y logró escaparse y huir. Puerto pequeño. La joven respondió con gusto al apretón de su mano. Sí, no hice nada especial, simplemente me senté tranquilamente en el banco y luego él saltó del césped. Así que tuvimos unos buenos minutos y nada más. Eugín se acercó y pidió permiso para sentarse junto a Marina. La niña, por supuesto, no se negó, y durante un rato se sentaron uno al lado del otro, viendo cómo Archie se cortaba en el camino frente a ellos. Marina se sorprendió pensando que junto a este hombre se crea inevitablemente un aura de calma, equilibrio y participación. No sé si le gustó el hecho de que una persona completamente extraña mostrara su atención. Definitivamente sí. Si una vez se levantó inmediatamente y abandonó el banco, porque sabía con certeza que a Kirill no le gustaría esa conversación, ahora se sentía tan cansada de comunicarse con el que simplemente disfrutó del silencio, al menos un minuto. Estaba tranquila al lado de Senia. Y no había necesidad de ningún otro sentimiento. Mientras tanto, Eugenia no manifestó su interés por nada, si es que lo tenía. Se sentó junto a la media sonrisa culpable y parecía que estaba total y completamente inmerso en algún tipo de pensamientos. Desde fuera, parecía que estos dos se conocían al menos la mitad de sus vidas. Se sentaron uno al lado del otro e incluso en la postura, la inclinación de la cabeza y la forma de sostener a cada uno de ellos. Era algo inalcanzable. Como personas que vivieron bajo el mismo techo durante muchos años, Marina y Evgeny descansaron pacífica y tranquilamente en un banco del parque. Y la joven estaba dispuesta a jurar que hacía muchos meses que no sentía tanta paz en su alma. El pequeño y esponjoso Archie mordió silenciosamente un palo que encontró allí mismo, y Marina estaba feliz de ver las travesuras del gracioso perro. Y luego, por supuesto, comenzó la conversación en la que los jóvenes se conocieron mejor. Resultó que el cachorro tenía cinco meses y Senia lo crió porque su amada niña lo dejó. Así es, de un golpe, una vez y listo. Acabo de encontrar a alguien que, desde el punto de vista material, era más prometedor que un modesto maestro de escuela. Marina también habló de sí misma con mucho gusto. Trabaja como economista, no tiene animales. Quizás hubiera empezado sin dudarlo, pero el horario de trabajo es complicado y los animales necesitan atención, amor, cariño. Hablaron como si se conocieran desde hacía años. Es muy sencillo, sin ceremonias innecesarias ni malentendidos, y entre ellos, sobre el asfalto, se construyó un pequeño arco divertido. Cuando la batería del teléfono rompió abruptamente el equilibrio que se había establecido entre ellos y Senia, Marina incluso se estremeció. Luego miró la hora que se reflejaba en la pantalla del teléfono inteligente y se dio cuenta de que había olvidado total, total e irrevocablemente que tenía que irse a casa. Allí, en casa, Kiri la espera, y ella está sentada aquí en el parque charlando con una persona a la que no había conocido antes de ese día. Por un lado, se garantiza la comprensión de hacia donde camina todavía, aunque sea así, aún así. Por otro lado, puede decir que por alguna razón llegó tarde al trabajo y así evitar un gran escándalo feo. Evgeny aparentemente entendió su vacilación sin decir palabra. Se giró suavemente en la dirección opuesta y dejó claro que no podría expresarse. El conocido casual de hoy podría aceptar el desafío con calma. El motivo para acusarla es que estaba en compañía de otro hombre y no. Pero Marina, sin embargo, presionó la tecla, con la intención de apagar el sonido, y escondió el dispositivo en su bolso. Ella no quiso estropear lo que pasó de forma tan espontánea, y además aparentemente desaparece. Porque ya era hora de que Marina volviera a casa, de hundirse en la eterna insatisfacción de su marido. La joven se levantó y Senia también se levantó, como si le hubieran dado. Una orden. Durante unos segundos, sus miradas se encontraron y en los ojos oscuros de Eugene, Marina leyó un dolor misterioso. Buena suerte para ti y para tu querido Archie, se esforzó la chica, aunque toda su naturaleza gritaba por. ¿Qué dice las palabras equivocadas? ¡Ay, las palabras equivocadas, y tú también tienes éxito, Marina! Senia respondió cortésmente y, por la forma en que pronunció su nombre, a la mujer se le puso la piel de gallina. Marina se inclinó sobre Archie y le acarició levemente la cabeza. Bueno, ya era hora de irse. Sólo si Evgeny no se ataba detrás de ella, la escoltaba y hablaba en el camino. Sintió que en este caso tal vez no tuviera la determinación de dejar a la pareja. Y ella debería hacerlo. Todo el tiempo, la joven sentía que Senia estaba de pie y cuidándola. Simplemente parado y mirando. No se impuso al viajero para que la siguiera. Aparentemente, sintió que ahora ella necesitaba un minuto de silencio para poner en orden sus pensamientos y sentimientos. Y por alguna razón quería llorar. Y con cada paso que la alejaba de Senia, se hacía más y más fuerte. La sensación de anhelo insatisfecho en mi pecho fue creciendo, hasta que llegué a mi apogea y las gotas aladas una tras otra se derramaron sobre mis mejillas. Marina no tenía prisa, sino que casi corrió por los caminos del parque. Antes de girar la llave en la cerradura de encendido, la joven suspiró y exhaló varias veces, calmándose. Así que deja de torturarte. Yo también estaba histérico en el mismo lugar. No hay razón para estar tan abandonado. Y en general, a los años, es hora de empezar a percibir el mundo de otra manera. Lo mejor para ella era pensar en el mundo ahora. Por supuesto. El apartamento. Por supuesto, esta es una sugerencia tan grandiosa del universo que deberías alejarte del bullicio y dedicarte a la zona residencial. Exactamente. Hoy finalmente le declarará a Kirill. Que eligió un nuevo apartamento de tres habitaciones en una buena casa en la avenida central de la ciudad y se mudaron allí. Se necesitarán literalmente unos días para obtener los documentos y un par de semanas para mudarse. En total, a finales de mes ya vivirán en un nuevo lugar. ¿No es esta una gran noticia? ¿Qué otra cosa? Así que sal de la ansiedad. En el futuro hay que mirar con optimismo. Marina arrancó el coche y salió del aparcamiento. La joven simplemente no pudo evitar mirar el lugar de donde acababa de irse. Allí, en el parque, estaban Senia y Suarche. La niña sintió que le resultaría extremadamente difícil regresar a este lugar. Pero hoy tiene una gran noticia para su amado hombre. Tienes que darte prisa en llegar a casa para decírselo lo antes posible. En casa, Marina literalmente no podía esperar al ascensor e incluso bailaba con impaciencia, escuchando el ruido de la cabina en algún lugar encima de su cabeza. Al menos habría llegado más rápido este amigo electrónico de una persona. Hoy tiene noticias importantes para Kirill. La mujer no llamó antes de su llegada, porque estaba segura de que cuanto más rápido cruzara el umbral de la casa y le dijera a Kirill que se estaban mudando, mejor. Para simplemente decir tonterías, es necesario actuar. Marina insertó la llave en el hueco cerrado, la giró dos veces y silenciosamente abrió la puerta del apartamento. Me pregunto dónde estará Kirill ahora y qué estará haciendo. Probablemente esté sentado en el sofá viendo la televisión. Pues nada, ahora escuchará noticias interesantes. Algo andaba mal en el pasillo y Marina ni siquiera entendía qué era. Entonces se dio cuenta. Había velas en los encendedores por todas partes, así como varillas aromáticas. ¿Es todo esto por ella? Kirill la cuidó, pero ¿para qué sirve tanta belleza? Marina ya había abierto la boca para llamar al hombre y preguntarle qué ve frente a ella, como de repente escuchó la voz de Kirill. Al parecer se encontraba en el barco detrás de una puerta no completamente cubierta. Pero lo dicho antes de la audiencia de Marina la hizo palidecer y presionarse contra la puerta. Recuerdo. Sí, digo, lo recuerdo todo. Bueno, ¿qué más sugieres? ¿Debería llevarla al gobstop? Ajá. ¿Y quién se referirá al artículo en este caso? No puedo tener un segundo mandato, ¿entiendes? Uno es suficiente, es bueno que lo hayan dado condicionalmente. Entonces tendré que esperar. No, bueno, no puedo simplemente tomarlo y decir, ¿dónde guardas tus documentos? Transfiéreme el apartamento rápidamente. Hoy le haré una oferta, ella se relajará y será posible descubrir dónde está. Tomé la muestra de la letra, sí. Tengo un amigo que se queda atrás en viejos asuntos, escribe así, no se puede hacerlo bien. Él firmará el certificado de regalo para que no se distinga. Pero repito, tendré que esperar un poquito más. Si bien esta gallina cree que tenemos un amor sobrenatural por ella, en ella se pueden ver los entresijos. Esto es lo que hago. Marina sintió que sus ojos de repente se oscurecieron por completo. Kirill continuó con el mismo espíritu. ¿Cómo están Nina y los niños? ¿Está todo bien? Me alegro por todos ustedes. Colca ya va al primer grado. Genial, ¿no? Dile que papá pronto los llevará a su nuevo departamento. Sí, sí. Irá a una escuela genial. Hay uno tan cercano. Ni la escuela ni el gimnasio. Mándale un saludo de papá a Sonia también y bésame en la mejilla. Oh, aquí está lo que significa. Maravilloso, simplemente maravilloso. Marina reprimió en sí misma el ardiente deseo de detener esta farsa, pero aún así logró aguantar. Debes aguantar y escuchar lo que sucederá a continuación. Bueno, mamá, vamos, besa a Nina de mi parte, que no se olvide de mí. Bueno, ¿qué puedes hacer si no puedes ganar dinero para un apartamento de otra manera? Pronto, pronto estaremos todos juntos. Un par de semanas más, tengan paciencia todos. Y hola a papá, pásalo de hijo. ¿Le llevaste una transferencia? No olvides poner más cigarrillos la próxima vez. Eso es todo, vamos, vámonos. Debes llamar al pollo, de lo contrario temblará en alguna parte. ¿Qué? ¿En una cita? Ella. ¿Tan aterradora? No, ¿qué fecha hay? Destaca algún lugar del trabajo en su oficina. En el coche ganamos dinero. Simplemente no lo sé todavía. Bien, adiós por ahora. Marina se dio cuenta de que en segundos él saldría del albergue y la vería. Y ella lo entendería. Ella entendería que escuchó toda su conversación. ¿Ella quería esto? No, ella no lo hizo. Marina, silenciosa y rápidamente, como si estuviera en una sombra, miraba furtivamente desde la puerta del apartamento. Parece que todo salió bien y Kirill no tuvo tiempo de fijarse en ella. Quizás después de un tiempo el hombre vea que la puerta no está cerrada. Pero ella puede escribirlo sobre su propia versatilidad y olvido. En cualquier caso, sería bueno para ella. Ahora Marina, por primera vez en su vida, se encontraba en la posición de una persona que no tiene a dónde ir ni a quién ir. Eso es perfecto. ¿Volver y exigir que Kirill haga las maletas inmediatamente y se vaya del apartamento? ¿Y si previó esa opción y puede hacer algo al respecto? Y su muestra de su letra tampoco está preparada por nada. Me pregunto con qué cuenta con él, de qué clase de marido intenta deshacerse con su ayuda. Ya se dio cuenta de que su amiga era una delincuente y con un título. Y que tiene una esposa en alguna parte, Nina, y un hijo con una hija. Por eso no le presentó a su madre. Y él no lo dudó en absoluto, sólo viven con ella su esposa y sus hijos. Eso es todo. Así es como se abrió este alerce. Marina caminaba por la calle y ni siquiera podía llorar del horror. No importaba lo que fuera, tenía que desarrollar un plan paso a paso. ¿Qué hacer en esta situación? ¿Cómo salvarse a sí mismo y a su propiedad de una persona codiciosa y malvada? Sí, tuvo suerte de enterarse de sus planes con antelación, y no cuando se burlaron de ella por mostrar su firma falsa en el derecho de instalar los documentos para el apartamento. Y luego huya, juez. Ordene y pague por la experiencia, y no es un hecho que al final algo saldrá bien. Porque ahora lo único que ha perdido hasta ahora es la fe en esta persona. ¿Qué tipo tan malo y resbaladizo resultó ser Kirill? ¿Todos los hombres son así? Conciencia desagradable y sin principios. No, se jactó Marina para sí misma. Precisamente hoy en el parque conoció a un tipo de persona completamente opuesto. Senia permaneció en la memoria de la joven como algo soleado, tierno y cálido. Algo que nos llega de los recuerdos de una infancia lejana y calienta el alma del resto de la vida. La cabeza de Marina se llenó con el pensamiento de qué clase de tonta y rellena habría sido Evgenia si lo hubiera dejado. Y qué buen chico era que encontró la fuerza para no romperse y llevar una mascota. O tal vez debería ser tan atrevida como ella. ¿Traer un gato y no un perro? Exactamente. Ella comprará un gatito cuando termine toda esta epopeya. Una vez que la vida de Kirill se haya enfriado, ella se calmará y volverá a la normalidad. Marina pensó que Senia tenía razón. Ella tenía razón. Un ser vivo definitivamente la distraerá de los pensamientos tristes. Kirill llamó varias veces, pero Marina no contestó el teléfono. Déjala pensar lo que quiera, y ahora ni siquiera tiene piernas para volver a casa. ¿Pero qué más podía hacer con esa terrible persona que vivía en su apartamento? ¿Cómo hacer que se vaya para que no tenga dudas de que ella puede defenderse por sí misma? Aunque la conoce total y completamente, ¿qué puede defenderse? Marina apenas respiró y empezó a pensar dónde pasar la noche. En la calle, en realidad, no. Suponiendo que sus amigas pudieran venir hoy, aunque alguna encontraría un sofá libre, Marina los llevó a todos por turno. La ayudó esa misma Galia, con quien tuvieron una interesante conversación sobre los hombres en general y sobre Kirill en particular. Armada con un paquete de café y un pastel para mantener los modales, Marina se apareció a su amiga y apenas desde el umbral le gritó sus problemas. Sobre escuchar la conversación de su hombre por teléfono y sobre dejárselo claro. Galia escuchaba con sensatez, inclinando la cabeza hacia Marina, murmurando periódicamente en su idioma y repitiendo algunas frases de turno en tales casos. En definitiva, todo sigue como siempre. Sentada normal, dos amigas en la cocina, una de ellas. Solo Marina guardó silencio sobre cómo conocer a Xenia cuando le contó el día de su amiga. Pero ella no quería revelar ese secreto. Al igual que Evgeny, todo lo que estaba relacionado con él le pertenecía a ella de ahora en adelante. De forma individual e irrevocable. Marina y Galina desarrollaron un plan juntas. Por supuesto, no era particularmente valiente, pero fue lo único que les vino a la mente después de largas y agotadoras reflexiones. En forma de servicio de seguridad bancaria, en el que trabajaba una joven. Como sus relaciones con los empleados eran maravillosas y nunca pensó en discutir con nadie durante todos estos años, nadie dudaba de que la recibirían y mañana después del trabajo la enviarían a quedarse por un corto tiempo. Y en el proceso de invitados, explíquele al hombre que quizás ya esté libre. Sobre lo cual decidieron preguntarle a su vecino, un tío tranquilo y trabajador, de. Se decidió que hablaría por teléfono con una mujer joven y haría todo. Por lo tanto, Kirill nunca podrá llegar a la casa de Marina, especialmente en su ausencia. Los documentos tanto del apartamento como del personal, afortunadamente, estaban guardados en el trabajo de Marina, en la caja fuerte del trabajo, por lo que ya no corrían peligro de ser secuestrados. Pero ella tenía muchas ganas de comprar un segundo apartamento y se lo llevó. El plan que las chicas idearon y pensaron hasta altas horas de la noche tuvo éxito incluso en las cosas pequeñas. Por supuesto, Kirill intentó discutir cuando tipos poderosos con mandíbulas cuadradas le señalaron la puerta. ¿Pero quién es el contra dos atletas? Nadie. El hombre tuvo que recoger sus cosas lo antes posible y abandonar definitivamente el acogedor apartamento de Marina. Los visitantes no estuvieron bien afinados. Además, uno de ellos se sorprendió al conocer la biografía de Kirill, mencionó de manera indirecta su condena condicional y amenazó con que, en ese caso, si volvía a aparecer junto a Marina o la preocupaba por teléfono, las autoridades se sabrá tanto que Kirill no estará contento. Y no verá a sus hijos durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, porque el término condicional se hará realidad instantáneamente. Todo fue porque Kirill estaba completamente confundido. ¿Cómo se enteró Marina de esto? No entendía lo que le decía su propia lengua, que sonaba largamente. Pero de una forma u otra, el hombre decidió no discutir con los guardaespaldas. Jóvenes tontos como Marina son sólo un montón de. Se peleó y durante mucho tiempo no molestará a ninguna joven que sólo quiera amar y ser amada. En cuanto a Marina, al día siguiente de recuperar la oportunidad de vivir en su casa, de alguna manera accidentalmente regresó al parque, al preciado banco. La niña estaba sentada allí en completa soledad, recordando y disfrutando los momentos que tuvo con Eugene. Me pregunto si alguna vez se volverán a encontrar. ¿Quizás conseguirán algo más grande que una simple charla en un banco del parque de la ciudad? En el momento en que Archie estuvo a sus pies, Marina falló. Ella simplemente apartó los ojos del agua y aquí está él, como aquí, dando vueltas y silbando con una cola divertida. Marina no llegó a tiempo para alegrarse de haber visto a un viejo amigo, ya que escuchó la voz desde atrás. Lo mismo. Valioso. Mágico. Le pedí una libreta de direcciones con medallones por si vuelve a visitarte. Así podrás decidir si quieres seguir comunicándote conmigo o no. Si quieres aquí te dejo mi número. Tómalo. Zenia apareció como de la nada. Miró a Marina con la misma mirada única, de la que ella literalmente se derritió, como una vela de cera en el fuego. Tuvieron que decirse mucho el uno al otro. Los transeúntes al azar pudieron ver ese día una imagen interesante. Por la orilla del lago corría un espangel, cortándose las patas, y no muy lejos de él, tomados de la mano y apretándose fuertemente, estaba sentada una pareja joven. El hombre y la mujer parecían incapaces de respirar el uno para el otro, no podían hablar, no podían creer que estaban juntos de nuevo, aquí y ahora. Aquí se volvió a contar tanto resentimiento, se salpicaron tantas emociones. Se han construido tantos planes y se ha decidido mucho por hacer. Salieron del parque sólo cuando empezaba a oscurecer. Por los nuevos caminos de baldosas, Españelca corría, agitando alegremente sus orejas color miel, y detrás de él, poco a poco y con importancia, caminaba su rebaño. Ahora no tenía uno sino dos dueños, y estos dos bípedos se besaban constantemente. ¿Por qué hacerlo? Pero Lile está celoso cada vez que se acerca una pareja feliz.